Al interior de un callejón desolado ubicado sobre la avenida Punta Mallorca al cruce con Sierra Nevada a solo unos metros de la escuela primaria María del Carmen Millán, en el faccionamiento Lomas del Mirador de Tlajomulco, la madrugada de este sábado fue localizado el cadáver de un joven de aproximadamente 20 años, mismo que fue abandonado por sicarios quienes momentos antes le propinaron tres disparos en el cráneo. Cerca de la una de la madrugada vecinos reportaron ver un bulto sospechoso en medio del callejón, al aproximarse confirmaron que se trataba de una persona inconsciente, en pocos minutos llegaron policías de Tlajomulco quienes confirmaron que se trataba de un joven el cual presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, golpes en el estómago y además se encontraba atado de pies y manos y también cubierto del rostro con cinta de uso industrial. Únicamente por protocolo se pidió que paramédicos acudieran solo para corroborar su deceso, fue personal de los servicios médicos del municipio quienes informaron que el joven tenía aproximadamente tres horas de evolución cadavérica y su muerte fue a causa de tres balazos que sus victimarios le propinaron en la nuca, así como en la parte frontal del cráneo. De acuerdo con versiones policíacas, la víctima habría sido asesinada en otro lugar y los sicarios aprovecharon lo desolado del callejón para únicamente abandonar el cadáver en este sitio, donde por cierto hace aproximadamente seis meses fue ejecutado otro hombre en ese mismo lugar. Sin datos de los asesinos ni tampoco alguna característica, se implementó el protocolo correspondiente para llevar el cadáver de la víctima hasta el descanso forense. Entre vecinos trascendió que el fallecido sería habitante del faccionamiento, sin embargo nadie acudió al lugar para reclamar el cuerpo. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna